Esto corre demasiado, te lo digo de verdad. Esto corre demasiado. O sea, un día estás probando el juego en interocio, en inglés, te gusta y cuando te das cuenta, estamos haciendo tutorial aquí en español después de no sé cuántos meses. Desde los 30, tío, o sea, que alguien frene. Por favor, que alguien tire del freno de mano. Es que se me pasan las semanas y los meses así. Hola, habitantes de la comarca. Manu, el agujero hobby. Toma ya. Tenemos aquí a lo nuevo, ultimísimo, de Dani García, el Valle de los Molinos. Nos le dirían muchas ganas a este juego porque, como ya he dicho, lo probé en interocio, que tuvimos el placer que nos lo explicara el propio Dani García. Lo jugamos con pareja lúdica a cuatro y nos encantó. Chris se quedó enamorada del juego y yo también. Me gustó muchísimo. Ya me gustó mucho el Barcelona. El Arborea me gusta, pero no tanto porque a dos lo veo que flojea un poquillo. Y este me flipó. Y tenía muchas ganas de cogerlo y probarlo a dos y demás y traeros el tutorial. Y aquí está. Juego de uno a cuatro jugadores. Creo que tomo el modo secretario, sí. De 14 años más, de 45-90 minutillos. Juego de reglas bastante asequibles, pero que te estruja el coco y está muy guapo. ¿Cómo se juega? Un, dos. El Valle de los Molinos. Venga, preparación. Lo primero que tenemos aquí es el tablero central. Es bonito, eh. Me gusta muchísimo. El tablero central. Lo que tenemos que preparar. Primero, empiezo de abajo por arriba. Tenemos aquí el marcador del nivel de agua. Ponemos un token en el cero, ¿vale? En el nivel de exclusión, que tenemos tres pasos. En el uno. Estas son las cartas de comercio exterior. Las barajamos, ¿vale? Y las ponemos así. Una boca arriba. Cartas de granja. Las barajamos y sacamos tres. Una, dos y tres. Las mejoras de la rueda. Hay de tres tipos. Marrón oscuro, marrón claro y metálico o gris, ¿vale? Pues sacamos una de cada. El propio tablero te dice cuáles tienes que poner, ¿vale? Dos marrones, una marrón clarito y una gris. El resto al suministro. Por aquí, el calendario. Cada jugador... He preparado la partida para tres jugadores, ¿vale? Cada jugador va a poner un disco aquí al principio del todo. En función de los jugadores que seamos, vamos a tapar más o menos casillas de aquí. A tres jugadores tapamos esto de aquí. Dejamos la ficha de bloqueo, ¿vale? Los jugadores empezamos todos en cinco puntos. Y por aquí, lo único que tenemos que preparar es el mercado central. Esto lo quito y empezando por el último jugador, una vez que tengamos decidido el orden de turno, el último jugador va a escoger en qué sitio de los tres disponibles pone su disco. Si yo soy el último, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Luego el segundo se va a poner aquí, por ejemplo. Y el primer jugador solo le queda este espacio aquí. En los dos espacios donde no se haya colocado el jugador inicial, colocaremos discos neutrones. Tanto aquí como aquí. Reserva de tulipanes. Rojos, amarillos, blancos, azul oscuro y violeta. Reserva de herramientas. Cada jugador va a recibir un tablerillo en el cual vamos a poner los molinos. En los grupitos que nos marca el tablero, aquí caben tres, dos, dos, uno y uno, ¿vale? El marcador de florines, que esto es el marcador de monedas, empieza según el número de jugadores. A tres jugadores empezamos con seis monedas cada uno, tal que así. El primer jugador va a recibir un tulipán blanco. El segundo creo que es tulipán blanco y amarillo. Y así sucesivamente, ¿vale? Lo que ponga el manual. Aparte, cada jugador va a recibir un molino, ¿vale? En principio son todos iguales. Y por orden inverso de turno también vamos a coger la mejora de la granja inicial. Son estas mejoras verdes, ¿vale? Vamos a sacar tantas catas como el número de jugadores más uno. Y también por orden inverso vamos escogiendo la que sobre, ¿vale? Le daremos la vuelta y la pondremos en el tablero principal. O sea, aquí. Y con todo eso tenemos la partida preparada. En el Valle de los Molinos vamos a jugar turno tras turno hasta que se provoque el final de la partida. Que será cuando uno de los jugadores llegue al cuarto espacio en el calendario. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando un jugador llegue aquí, acabaremos la ronda para tener el mismo número de turnos. Jugamos un turno adicional y puntuaremos al final de la partida, ¿vale? El turno de jugadores es muy sencillo. Voy a explicar los pasos porque hay varios, pero son muy fáciles de seguir. Pero que sepáis así a grosso modo que vamos a hacer acciones según nos marque nuestro molino. Esto lo vamos a ir moviendo, ¿vale? Y las dos acciones que nos queden aquí podemos hacer una o las dos dependiendo de cómo lo tengamos puesto, ¿vale? Es así de sencillo. Lo primero que vamos a hacer en el turno es ajustar las cruzas. ¿Qué es eso? Pues básicamente es poner este cubito donde nos convenga a nosotros. Para dar los pasos que nos convenga a nosotros en nuestro molino. Esto siempre gira en sentido horario la rueda grande. Esto podemos hacer varias cosas. Uno, o dejarlo tal cual y no pasa nada. Subirlo para mover, en vez de mover un espacio, que mover un espacio es... Eso es un espacio, ¿vale? Si queremos mover dos espacios es uno y dos, ¿vale? Tan sencillo como eso. Pues si está en uno y queremos mover uno, lo podemos dejar tal cual. Podemos subir. ¿Cuánto nos cuesta subir? Pues pasar de uno a dos nos vale una moneda que la restaremos en nuestro tras de florines y nos dará un punto. ¿Qué queremos subir de dos a tres? Pues nos costará dos monedas y tres puntos. ¿Podemos pasar de uno a tres? Sí, pagando tres monedas recibimos cuatro puntos. Otra cosa que podemos hacer es bajar. Bajar no nos cuesta nada ni nos vale nada, ¿vale? Simplemente lo ponemos donde queramos. Pues tan tres, pues yo que me quiero mover dos. Siempre que vayamos para abajo o lo dejemos donde está, ni pagamos ni recibimos puntos. Eso sí, siempre que subamos, pagamos y puntos que nos llevamos. Siguiente paso, vamos a ajustar el nivel del agua. En función de dónde hayamos dejado esto, vamos a subir el nivel de agua tantos pasos como nos diga. Si está aquí, no sube nada. Si está aquí, lo vamos a subir un paso. Si está aquí, lo vamos a subir dos pasos. Ojo, si esto está aquí, ¿vale? Estamos obligados en nuestro turno a bajar esto aquí abajo porque esto no puede subir, ¿ok? Tercer paso, vamos a mover la rueda. ¿Cuántos pasos? Pues en función de dónde hayamos dejado la exclusa. Si lo hemos dejado ahí, son dos pasos. Pues movemos la rueda dos pasos. Uno y dos. Ojo, podemos gastar herramientas. Estos son fiches que vamos a ir pudiendo conseguir durante la partida. Para mover más o menos pasos, ¿vale? Gasto una herramienta para mover un paso adicional o un paso de menos. Y por último, vamos a realizar una de las dos acciones que se hayan quedado en esta zona de aquí. En este caso, podemos hacer esta o esta. Os explico las acciones. Estas de aquí siempre son reducir agua. Tantos pasos como pongan numeritos. En este caso, reducimos el agua en dos pasos. Para eso, antes de mover el token, miramos dónde está. Nos llevamos los beneficios, en este caso, o dos monedas o dos puntos. Y luego reducimos uno y dos, ¿vale? Si estuviera, por ejemplo, aquí, pues nos llevaríamos una moneda o un punto y uno y dos, ¿vale? Siempre que esté en cero, podemos reducirlo. Cobramos una moneda y es uno y dos, ¿ok? Acción de mejorar nuestra rueda. Podemos comprar losetas nuevas para incrustarlas aquí. Las losetas que podemos comprar son estas de aquí. Estas no tienen coste. Esta vale una moneda y esta siempre vale dos. Antes de comprar cualquier loseta, podemos pagar una moneda para resetear el mercado. ¿Qué quiero, por ejemplo, esta? La cojo, repongo con una nueva y me la llevo a mi rueda. ¿Dónde la puedo poner? La puedo poner donde quiera, menos en las dos acciones que están activas. Ni aquí, ni aquí. La puedo poner, por ejemplo, aquí. La puedo poner, por ejemplo, aquí. Donde yo quiera, ¿vale? Esto me va a potenciar mi rueda. Al final son estas mismas acciones, pero potenciadas. Por ejemplo, esta es la misma que acabamos de ver, pero cuando nos toque esta la podremos hacer, pues, dos veces. Pues imagínate que yo esto lo pongo aquí, ¿vale? Pues en el siguiente giro la tengo disponible. Acción de mejorar la granja. Comprar cartas de mejora. Las cartas las tenéis aquí en el mercado. No cuestan nada. Eso sí, podemos pagar una moneda para resetear el mercado. Yo puedo coger la carta que yo quiera. Por ejemplo, esta de aquí. Y automáticamente repongo. Cuando compro cartas de mejora, la puedo utilizar como un ayudante que viene aquí arriba. Siempre hallamos de izquierda a derecha, que lo que va a hacer es darme habilidades pasivas durante la partida, ¿vale? Cuando entendáis la iconografía, vais a entender todas las cartas. O utilizarla como un contrato para el final de la partida, que la pondré aquí abajo, ¿vale? Y me dará puntos si cumple lo que me dice. Construir un molino. Lo primero que vamos a hacer es coger el molino que nos interese, el que nosotros queramos, ¿vale? Teniendo en cuenta que lo ideal es que vaciamos grupos enteros. Entonces, puedo coger, por ejemplo, este de aquí. Y los molinos se construyen en estos cruces de aquí, que te marca el coste. Por ejemplo, aquí no tiene coste ninguno, pero construirlo aquí vale dos monedas. Eso sí, todos los molinos que se construyan tienen que crear un camino ininterrumpido por molinos hasta el mercado, ¿vale? Por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, me quiero poner aquí, que me valen dos monedas, yo no puedo pagar dos monedas por aquí, porque si yo busco un camino que llegue hasta el mercado, siempre tiene que ser el más corto, ¿vale? Aquí no hay molino, no podría hacerlo, ¿vale? Si hubiera un molino, por ejemplo, de otro jugador aquí, voy a poner un ejemplo, esto está así, esto está así, ¿vale? Yo puedo construir, por ejemplo, aquí, porque puedo llegar al mercado a través de molino, puedo construir incluso aquí, porque también puedo llegar, ¿vale? Donde no puedo construir es, por ejemplo, aquí, porque me falta una conexión por medio. Eso sí, por cada molino de un compañero que pase, ese jugador se llevará un punto de victoria. O sea, si yo ponerme aquí, me vale tres monedas, lo pondré, el amarillo se llevará un punto y el azul otro punto. El beneficio de construir un molino es que, donde lo pongamos, vamos a cobrar o hacer todas las acciones que estén conectadas a él. En este caso, yo me pongo aquí, voy a bajar dos niveles de agua, voy a coger una carta de mejora y voy a coger un tulipán amarillo y otro morado, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues robaría una moneda, tulipán rojo y hago la acción de plantar. Toda la iconografía que esté en el tablero, cuando sepáis jugar al completo, la vais a entender perfectamente. Pero resumiendo, me puedo poner siempre y cuando se pueda crear un camino hasta el mercado central, ¿vale? Pagando el coste y cada jugador que intervenga en el camino, se llevará un punto de victoria. Visitar el mercado. Tantas veces o tantos pasos como nos marque aquí. El coste también está marcado en esta acción. Dos monedas, dos pasos en el mercado. Todo esto va a variar en función de de la loseta que tengamos puesta. Por ejemplo, si tenemos esta puesta de aquí, pues visitaremos una vez el mercado por una moneda. Por cierto, si he dicho que cuando hagamos acciones, hacemos una u otra, a no ser que la acción tenga un más. Si tiene un más esta acción, haremos las dos. Haremos esta más esta, ¿ok? En este caso, podremos visitar el mercado dos veces. Una pagando dos monedas con dos pasos y otra pagando una moneda con un paso. ¿Cómo se visita el mercado? Pues el mercado es esta zona de aquí. Lo primero que podemos hacer es pagar una moneda para mover un marcador neutral a otro sitio. Por ejemplo, yo voy a pagar una moneda para mover este aquí, ¿vale? Y luego vamos a dar tantos pasos como haya marcado nuestra acción. En principio, dos. Hacemos uno, ¿vale? Y cobraremos una de estos beneficios tantas veces como discos haya aquí. En este caso, tres. Yo me puedo llevar, por ejemplo, tres tulipanes amarillos. Y el siguiente paso, dos. Y ahora voy a cogerme, uno, dos, tres, tres tulipanes rojos, ¿vale? Imaginaros que esto está ocupado, ¿vale? Otra acción que puedo hacer es pagar una moneda para ponerme encima de otro jugador, ¿vale? Y haremos uno, dos, tres, cuatro veces esta acción. Aquí lo que vamos a conseguir es robar tulipanes de distintos colores y plantarlo. Plantarlo, lo voy a entender cuando explique la acción de plantar. Cuando robemos tulipanes, siempre van a ir a nuestro almacén, que es este track de aquí abajo, ¿vale? Y tenemos espacios limitados. Los dos últimos espacios nos cuesta dinero meter ahí, ¿eh? Aquí nos cuesta una moneda y dos monedas. Podemos en cualquier momento descartar un tulipán para meter otro, pero nuestro espacio es limitado. Plantar tulipanes, ¿cuántas veces? Pues el numerito, dos veces. Dos tulipanes podemos plantar. ¿Cómo se hace? Tan sencillo como coger cualquier tulipán de nuestro almacén y plantarlo aquí arriba. ¿Dónde? En cualquier fila, pero siempre en el espacio del más a la izquierda. No hay que seguir un orden, pero tener en cuenta una cosa, que al final de la partida nos van a premiar por filas del mismo color y con unas distintas. Lo que no me impide yo, por ejemplo, plantar esto aquí. Por cierto, si pisamos algo, nos lo llevamos, ¿vale? Yo puedo plantar esto aquí, pero lo óptimo sería plantarlo aquí para mantener el mismo color de la fila. Pero eso es para el final de la partida, ¿vale? Pues hemos dicho que podríamos plantar dos, ¿no? Pues uno, que eso me permite plantar otro más, con lo cual son tres. Pues uno, dos, y este, tres, que me voy a llevar un punto por cada carta que tenga, no sé qué, lo que ponga ahí, ¿vale? Tan sencillo como eso. Y la última acción es el comercio exterior. Para esa acción vamos a mirar esta carta de aquí y podemos coger cualquier tulipán de nuestro almacén que no esté aquí, o sea, no podemos repetir color, y ponerlo en un hueco vacío. Yo, por ejemplo, si tuviera un moradito, lo puedo poner aquí o aquí. Ojo, si lo pongo aquí, lo que voy a hacer es cobrar las dos recompensas adyacentes. Voy a hacer esta acción y esta, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Si la carta se llena, la descartamos, todos los tulipanes vuelvan a reserva, descartamos y saldrá una carta nueva. La segunda acción que podemos hacer es, en vez de poner tulipán, es, mira, no quiero poner tulipán, lo que voy a hacer es llevarme todos los que hay ahí. Y cojo uno, dos, tres, me los llevo. Vacío la carta y todo esto en mi almacén. Y esas son las acciones que tenemos disponibles. Vamos a ir jugando turno tras turno con los pasos que hemos dicho, ¿vale? Hasta que un jugador, cuando un jugador, esta línea de aquí roja, consiga dar una vuelta entera, ¿vale? Ya sea porque se ha parado aquí o porque se haya pasado, ¿vale? Cuando esta línea roja pase por el inicio otra vez, pues ese jugador avanzará su disco en la siguiente, en el siguiente paso de calendario. Se llevará este beneficio y uno de los disponibles, el que cobre, lo tapa. Cuando vuelva a dar otra vuelta, pues avanzará otro paso más que cobrará esto y algo más. Por ejemplo, si este ya pasa por aquí, ya habrá cobrado esto. Imaginaos que ha cobrado esto. Pues venga, yo paso, voy a hacer la acción de plantar y me llevo un turno y pan de cualquier color. Pues lo tapo. Y así vamos a estar jugando, como he dicho al principio, hasta que un jugador haya llegado aquí, ¿vale? Que provocará el final de partida que ya os lo he explicado. Esta carta, no he dicho nada de ella, pero es un objetivo común para todos los jugadores que simplemente se reclaman en el momento que cumplamos este objetivo de aquí arriba. El primero que lo cumpla, pues se llevará más puntos y ya está. Tenemos un disquito extra que es para ponerlo aquí y reclamar estos puntos de aquí. ¿Vale? ¿Cómo se puntúa al final de la partida? Pues a los puntos que hayamos conseguido durante la partida les vamos a jugar varias cosas. Lo primero, si tenemos una carta aquí es un punto, si tenemos otra carta aquí son tres puntos, seis puntos, ¿vale? Vamos a puntuar nuestros objetivos de aquí abajo que hayamos cumplido, ¿vale? Los molinos, el grupo que tengamos vacío, ¿vale? Lo puntuaremos en función de lo que diga aquí. Por ejemplo, aquí se me ha quedado un molino, este grupo no lo voy a puntuar. En este caso he vaciado esto y esto, pues me dará un punto por cada tulipán amarillo que tenga aquí y tres puntos por cada tulipán azul oscuro que tenga aquí. ¿Vale? Más cosas. Las filas, si está completa, son cuatro puntos, pero si está completa con el mismo color son ocho puntos. Lo que ponga aquí. Las columnas, dependiendo de la columna, pues si hay dos tulipanes iguales en la misma columna vamos a tener penalización que es los numeritos que te pongo aquí arriba. Pero si la tenemos distinta, pues tenemos los puntos que nos ponga aquí abajo. ¿Vale? Todo eso lo sumaremos y el que tenga más puntos habrá ganado la partida. Y esto es el valle de los molinos. Despedimos. Un, dos. Ya habéis visto que el juego es relativamente sencillo. No hay fases, no hay eras como tal, simplemente el turno tras turno. Recordad, lo primero en el turno ajustamos la cruza básicamente para saber cuánto queremos mover nuestra rueda y en función de cómo ajustemos la cruza va a subir o bajar el nivel de agua. Ya está. ¿Vale? Movemos la rueda y hacemos la acción que toque. Y luego las acciones son muy sencillas. O mejoramos nuestra rueda o mejoramos nuestra granja o ponemos molinos para hacer más acciones. ¿Qué más había por ahí? O plantamos o qué más había o comercio exterior, lo que sea. Hay un montón de acciones, o sea, las acciones mejoradas hay muchísimas. ¿Vale? Pero con los iconos que habéis visto durante la explicación lo tenéis todo. Os pongo un ejemplo. Esta acción de aquí ¿qué hace? Tenemos, pues bajamos tres niveles de agua y nos da dos monedas. Y ya está. Es que hay muchas, hay muchas, pero los iconos se repiten. ¿Vale? Por ejemplo, cuatro plantaciones, tres plantaciones y un intercambio de tulipanes, o sea, lo que sea. Da mucho juego cuando compra acciones que tienen el más para poder hacer las dios en el mismo turno. Eso mola muchísimo, ¿vale? Te potencia muchísimo. Y está guay porque al final es un juego donde tú te construyes tu propio molino, ¿vale? Con tus propias acciones y te autocombas tú con lo que tú quieras. Porque esto al final partimos casi todo el mundo de lo mismo, pero es muy moldeable, muy modificable y al final de la partida te has puesto tus acciones. Ojo, cuidado, que encima te la tienes que poner que concuadren para que cuando caigan, caigan las dos que tú quieres a la vez. Esto está guay, 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 guay. Sí, señor, el valle de los molinos. Voy a intentar traer partida dos a ver si Chris se anima, aunque Chris ahora mismo no está muy para grabar porque no llega a la mesa, ¿vale? O sea, no creo que pueda grabar. Sinceramente, no creo que pueda hablar con Chris. Pero bueno, voy a intentar buscar algún hobby, lo que sea, y os traigo partida dos. Twitter, Facebook, Instagram, campanilla, suscribiros, like y todo eso. Dani García lo he vuelto a hacer. Me encanta. Chico, me voy a ser fan tuyo. Adiós.